Que rápido pasa el tiempo y todavía no creo Que no estás en el cuarto de abajo Cuando salgo a la calle y han pasado las horas Recuerdo que no te he llamado Solo miro el teléfono Y no te niego que me pongo triste Entonces cierro yo mis ojos Y te digo Baja un ratito Necesito abrazarte Quiero verte y acariciarte No importa que no te hayas bañado A tus olores me he acostumbrado Baja del cielo mamá Sé que poco a poco Te iré acostumbrando a esta realidad Pero no puedo negarlo Te extraño demasiado Y quisiera verte una vez más Para llevarte a dar la vuelta Y ponerte a las hermanas suertas Y escucharte otra vez cantar Baja un ratito Necesito abrazarte Quiero verte y acariciarte Quiero verte y acariciarte No importa que no te hayas bañado A tus olores me he acostumbrado Baja de cielo mamá No importa que no te hayas bañado